otro detalle que debe conocer es que cada cuadro tiene un nombre este por ejemplo se llama atrapado entre células y este es la bailarina danza cada uno de los cuadros tiene el sello de mi empresa en la parte trasera como pueden ver aquí con todos los nombres y las cosas y usted recibe una tarjeta de la empresa también si desea que le apunte el nombre del cuadro pues se lo pongo también directamente hay muchos 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 diferentes todos diferentes listos para su casa o su oficina o la casa de mamá o la casa de papá como te guste y y y